You got murder on your face, you big disgrace Bueno, los novios quieren bailar música cumbia Aún no sale cumbia el número, el tema Dedicando necesidad para los novios Y el saludo se va para el auténtico Michael TNT Vamos a hablar el número, el tema No vamos a ver de qué necesidad para la gente de Atlixco, Puebla La gente de San Miguel Ayala Por acá hay la gente de San Miguel Ayala Vamos a lo nuevo de lo nuevo Venga la cumbia Venga la cumbia, señores Vamos haciendo la pista, bailar Para que baile todo el mundo Se llama la cumbia del sol Venga la cumbia del sol Es el grupo cumbaya La gente de Lombra La gente de Redback Para todos los cuadrinos Y el saludo se va para el auténtico Michael TNT Hasta Libres, Puebla Para las damas de honor Ojeda Rojano Esta es la cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar Venga la cumbia del sol Esta es la cumbia del sol Venga los sabores Venga que me repiquen los sabores Que me repiquen los sabores Venga Vamos a la cumbia Venga la cumbia Cumbia, cumbia Es noche Ritmo con sabor El sonido Y otra vez El, 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 el sonido Tu cara es tu baterrón Y el chamba Y esto se va para el pequeño Jerry El que representa los inconfundibles De Nueva York DJ Vámonos Ajá Como la goza Ese oso Ernesto González Que bailen las luces California Que bonitas luces Esta noche Ajá Hoy les presentamos lo nuevo de lo nuevo En este lugar Para que todo el mundo baile Para que todo el mundo baile Venga Lo nuevo de lo nuevo La cumbia del sol Ajá Vámonos Como dice, como dice, como dice Paciente Rojano Miguel Gregorio Miguel Gregorio Los padrinos de salón Gracias a los padrinos de salón Como dice, como dice la cumbia del sol Luego el cachito bien perrón Y esto se va Vaya para los juaninos de sonido El que representa Javier Cruz Domingo Rojano Domingo Rojano Como la peina Domingo Rojano Como la goza Champa Maestro de ceremonia Ese oso Ernesto González En Los Ángeles, California El maestro de ceremonia Puebla Guarnito Live La champa manía Desde la urbe de hierro, New York Balthazar Martínez Allá en la barra Vaya conmigo este sol Martínez Balthazar Con un chapazo bien perrón Champa Vaya conmigo este sol Y el saludo se va Para el futuro El, 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 el El oso El que retuma perrón El león Chamba Guasito Saban Chamba Ya está bailando el pecas Ya está bailando con su chica Baila con tu chica Bailale como puedas La cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Todas las chicas bailando Así bailan las chicas Que bailen las mujeres Haciendo retumbar la estatua de la libertad Bueno vamos a bailar con la música bachatita rápidamente hoy en este programa Música 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 Gracias por ver el video.